Nissan of South Bay es la casa del cero, 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 cero. ¿Y por qué tantos ceros? Porque tenemos 0% APR para clientes bien calificados. Cero pagos por 90 días, para que no tenga que preocuparse en pagar por tres meses. Cero de enganche y cero para salir manejando. Así que no se lo piense más y venga a Nissan of South Bay. ¿Qué te parece este 2004 Lexus RX 330 con asientos de piel, que macocos, radio, espacio para toda la familia y mucho más por solo 59 dólares al mes? ¿Has oído bien 59 dólares al mes y te llevas este SUV a tu casa hoy? Llamando al número que aparece en pantalla o ven a visitarnos a Nissan of South Bay. ¿Eres amante de la montaña, de la nieve, de los deportes de riesgo? ¿Necesitas un 4x4? Esta 2006 Toyota Tacoma es perfecta para ti. Además, limpia por dentro con espacio para echar tu moto, tu bici o si te quieres acampar. Allá atrás puedes echar lo que quieras y lo mejor, por solo 79 dólares al mes. Menos de lo que te gastas en un celular, 79 dólares al mes. Llama ahora al teléfono que aparece en pantalla o ven a visitarnos a Nissan of South Bay. Y si lo que esto está buscando es manejar un carro nuevo, por supuesto que aquí también lo tenemos. Como este precioso y llamativo 2016 Nissan Sentra S. Un carro con cero millas, con la última tecnología, cámara retrovisora, pantallas de control, todo lo que usted pueda buscar en un carro nuevo. Y arréndalo por tan solo 69 dólares al mes, como lo oyen. 69 dólares al mes por un carro totalmente nuevo, moderno, precioso, limpio y llamativo. Aquí, en Nissan of South Bay, llame al teléfono que aparece en pantalla o venga a visitarnos. Nissan of South Bay está convenientemente ubicado sobre el PCH, muy cerca de Hawthorne Boulevard. Aquí, en la hermosa ciudad de Torrance. Ven a visitarnos ya o llama al número que aparece en pantalla. Señora, y para usted que tiene hijos, que tiene que llevarlos a la escuela, al supermercado y necesita un carro espacioso, ¿qué mejor que este 2009 Subaru Outback? Con asientos de piel elegantes, con calefacción incluida para esos días de frío. Espacio en el maletero para meter sus maletas, que no le caben ahí, las puede poner arriba. Te lo tenemos todo preparado. La radio con el CD y tan solo por 79 dólares al mes. Y lo mejor, si viene a ser tan solo una prueba de manejo, se lleva una tarjeta de 25 dólares en gasolina. ¿Dónde? Solo aquí, en Nissan of South Bay. Señor padre de familia que está buscando un carro para regalarle a su hijo que va al colegio o a la universidad, tengo el carro perfecto para usted. Este maravilloso 2006 Honda Civic EX por solo 6.999 dólares. Sí, sí, lo ha escuchado bien, con quemacocos, comodísimo, super ahorrador de gasolina, por el exclusivo precio que solamente encontrará aquí, de 6.999 dólares. Llama al teléfono que aparece en pantalla o visítanos y haz una prueba de manejo por la que te llevarás una tarjeta de gasolina de 25 dólares, solo aquí, en Nissan of South Bay. Otro hermosísimo 0 millas recién salido de fábrica para que tú lo arriendes, este bellísimo 2016 Nissan Altima. Equipado con la última tecnología, controles en el volante para que no te despistes de la carretera ni un solo segundo, encendido con botón para que no tengas que buscar en el bolso las llaves, para mí eso no tiene precio y todo esto lo puedes arrendar por solo 79 dólares al mes más impuestos. Solo 79 al mes por este carro nuevecito, no te lo pierdas y llama al teléfono que aparece en pantalla o ven a visitarnos a Nissan of South Bay. ¿Trabajas por tu cuenta y no tienes número de seguro social, pero tienes un numerotín? No te preocupes, aquí calificas, puedes venir a Nissan of South Bay y llevarte cualquiera de nuestros carros. ¿Amas tu carro pero odias tus pagos porque estás pagando 500, 600, 700 o más dólares al mes? No te preocupes, nosotros estamos aquí para ayudarte. Ven a visitarnos a Nissan of South Bay y nosotros te refinanciamos tu carro para que te ahorres muchísimo dinero y te puedas quedar con él. Pero si quieres cambiar y prefieres este maravilloso 2009 Honda Civic SI, aquí lo tenemos compacto, súper ahorrador de gasolina por solo 79 dólares al mes. Lo escuchaste bien, 79 dólares al mes, solamente lo puedes encontrar aquí en Nissan of South Bay, así que llama ya para hacer tu reserva. Y para ti que te gusta la vida nocturna, te gusta salir a pasear, ir a los mejores restaurantes, pero también te gusta ahorrar y tienes una novia que se merece que la lleves a pasear en un carro elegante, ¿qué mejor que este 2006 Honda Accord? Compacto, moderno y súper ahorrador en gasolina. Y el precio, no te lo vas a creer. Por el bajísimo precio de 5.999 dólares, puedes hacer tuyo este 2006 Honda Accord. No te lo pienses más y llama ya al número que aparece en pantalla o ven a visitarnos a Nissan of South Bay, porque además, si vienes a visitarnos solamente por probar este carro o cualquier otro, te regalamos una tarjeta de gasolina de 25 dólares. Amigos, gracias por seguir con nosotros, soy Silvia Kahl y les traigo otra oferta que no van a poder rechazar. Es este bellísimo 2016 Nissan Rogue, que puede arrendar usted ahora mismo solamente por 89 dólares al mes más impuestos. Sí, sí, ha escuchado bien, 89 dólares al mes por este SUV que está equipado con todo lo que usted le puede pedir a un carro. Botón de arranque, cámara retrovisora, mandos en el volante, todo lo que usted necesita. Así que llámenos ahora mismo al teléfono que aparece en pantalla o venga a visitarnos a Nissan of South Bay. Nissan of South Bay está convenientemente ubicado sobre el PCH muy cerca de Hawthorne Boulevard, aquí en la hermosa ciudad de Torrance. Ven a visitarnos ya o llama al número que aparece en pantalla. Gracias por continuar con nosotros, mi nombre es Silvia Kahl y señor, señora, si usted ha tenido problemas con su crédito, ha tenido reposiciones, bancarrota o por cualquier otra razón no tiene crédito, no se preocupe, porque aquí en Nissan of South Bay le ayudamos a repararlo de manera totalmente gratuita y además nuestros trabajadores le ayudarán en español, en su idioma. Pero si quiere pagar su carro así de una y no tener que deberle nada al banco, tenemos otras opciones, como esto por ejemplo, este 2005 Honda Civic que usted podrá llevarse por el increíble precio de 5.999 dólares. Sí, sí, lo ha escuchado bien, 5.999 dólares. Aquí, llamando a este número que aparece en pantalla o venga a visitarnos a Nissan of South Bay. Nissan of South Bay es la casa del cero, 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 cero. ¿Y por qué tantos ceros? Porque tenemos 0% APR para clientes bien calificados, cero pagos por 90 días, para que no tenga que preocuparse en pagar por tres meses, cero de enganche y cero para salir manejando. Así que no se lo piense más y venga a Nissan of South Bay. Y si lo que usted está buscando es manejar un carro nuevo, por supuesto que aquí también lo tenemos, como este precioso y llamativo 2016 Nissan Sentra S. Un carro con cero millas, con la última tecnología, cámara retrovisora, pantallas de control, todo lo que usted pueda buscar en un carro nuevo. Y arréndalo por tan solo 69 dólares al mes, como lo oyen. 69 dólares al mes por un carro totalmente nuevo, moderno, precioso, limpio y llamativo. Aquí en Nissan of South Bay, llame al teléfono que aparece en pantalla o venga a visitarnos. ¿Y tú que nos sigues viendo, quieres saber cómo ganarte 25 dólares en gasolina por no hacer nada? Simplemente ven a vernos aquí a Nissan of South Bay y prueba cualquiera de nuestros carros. Nosotros te daremos una tarjeta de 25 dólares en gasolina. Puedes probar también este maravilloso 2010 Chevy Impala, con pocas millas, certificado por nuestros mecánicos, limpio y bello. Pero lo más espectacular, el precio. En cualquier otro dealer te lo darían por 120 dólares al mes. Entonces, nosotros te lo ofrecemos por solamente 59 dólares al mes. ¿Has oído bien? 59 dólares al mes. Llama ahora al teléfono que aparece en pantalla o ven a visitarnos a Nissan of South Bay. Gracias por seguir con nosotros. Mi nombre es Silvia Cal y recuerda que si eres de esos que aman su carro, porque lo han tenido uno o dos años, pero odian sus pagos, porque estás pagando 500, 600, 700 o más dólares al mes, nosotros aquí en Nissan of South Bay te podemos ayudar nuestros profesionales. En tu idioma te lo refinanciarán para que te ahorres muchísimo dinero y puedas quedarte con tu carro. Pero si quieres cambiar de carro, aquí te presento este maravilloso 2008 Zion XB. Para los que quieren estar en la onda, un modelo único, ahorrador en gasolina y por un precio que no te vas a creer, 6,999 dólares. Sí, sí, como lo estás oyendo, lo pagas de una y te lo llevas por solo 6,999 dólares. Así que no te lo pienses más, llámanos al número que aparece en pantalla o ven a visitarnos a Nissan of South Bay. ¿Quieres hacerle un regalo a tu hijo o a tu hija que jamás va a poder olvidar? Pues aquí te presento este 2013 Honda Fit Sport. Un carro compacto para que no tengan problemas de aparcamiento, súper ahorrador de gasolina. Sí, sí, este carro literalmente huele la gasolina y se pone a caminar. Así que tendrás la tranquilidad de que estás pagando poco en gasolina y además en los pagos mensuales, porque vas a pagar menos de lo que le pagas a tu hijo por un celular. Solamente 79 dólares al mes. Un carro equipado con todo lo que tu hijo necesita. Así que llama ya y apártalo. Además, si vienes aquí a Nissan of South Bay a hacer una prueba de conducción, te damos una tarjeta de 25 dólares en gasolina. Solo para ti. Llama ya al número que aparece en pantalla. ¿Trabajas por tu cuenta y no tienes número de seguro social, pero tienes un número TIN? No te preocupes, aquí calificas. Puedes venir a Nissan of South Bay y llevarte cualquiera de nuestros carros. Yo soy Silvia Kall y es un gusto seguir presentándote estas ofertas, porque aquí nunca paran. Por eso te quiero presentar este 2011 Nissan Juke SV. Compacto, equipado con todo lo que necesitas. Puedes incluso conectar tu celular para que puedas escuchar tu propia música. Perfecto para ti o para regalárselo a alguien, a tu mujer, a tus hijos, incluso a un amigo, porque el precio es tan bajo que podrás regalárselo a tu vecino si quieres. Sí, 79 dólares al mes. Ya lo sé, es increíble. Pero sí, aquí en Nissan of South Bay te lo puedes llevar por 79 dólares al mes. Solo para ti, llamando a este número que aparece en pantalla o viniendo a visitarnos. Nissan of South Bay es la casa del cero, 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 cero. ¿Y por qué tantos ceros? Porque tenemos 0% APR para clientes bien calificados, cero pagos por 90 días, para que no tenga que preocuparse en pagar por tres meses, cero de enganche y cero para salir manejando. Así que no se lo piense más y venga a Nissan of South Bay. ¿Qué te parece este 2004 Lexus RX 330 con asientos de piel, quema cocos, radio, espacio para toda la familia y mucho más por solo 59 dólares al mes? ¿Has oído bien 59 dólares al mes y te llevas este SUV a tu casa hoy, llamando al número que aparece en pantalla o ven a visitarnos a Nissan of South Bay? ¿Eres amante de la montaña, de la nieve, de los deportes de riesgo? ¿Necesitas un 4x4? Esta 2006 Toyota Tacoma es perfecta para ti. Además, limpia por dentro con espacio para echar tu moto, tu bici o si te quieres acampar. Allá atrás puedes echar lo que quieras y lo mejor, por solo 79 dólares al mes. Menos de lo que te gastas en un celular, 79 dólares al mes. Llama ahora al teléfono que aparece en pantalla o ven a visitarnos a Nissan of South Bay. Y si lo que usted está buscando es manejar un carro nuevo, por supuesto que aquí también lo tenemos. Como este precioso y llamativo 2016 Nissan Sentra S. Un carro con 0 millas, con la última tecnología, cámara retrovisora, pantallas de control, todo lo que usted pueda buscar en un carro nuevo. Y arréndalo por tan solo 69 dólares al mes, como lo oyen. 69 dólares al mes por un carro totalmente nuevo, moderno, precioso, limpio y llamativo. Aquí, en Nissan of South Bay, llame al teléfono que aparece en pantalla o venga a visitarnos. Nissan of South Bay está convenientemente ubicado sobre el PCH, muy cerca de Hawthorne Boulevard. Aquí, en la hermosa ciudad de Torrance. Ven a visitarnos ya o llama al número que aparece en pantalla. Señora, y para usted que tiene hijos, que tiene que llevarlos a la escuela, al supermercado y necesita un carro espacioso, qué mejor que este 2009 Subaru Outback. Con asientos de piel elegantes, con calefacción incluida para esos días de frío. Espacio en el maletero para meter sus maletas. Que no le caben ahí, las puede poner arriba. Te lo tenemos todo preparado, la radio con el CD y tan solo por 79 dólares al mes. Y lo mejor, si viene a ser tan solo una prueba de manejo, se lleva una tarjeta de 25 dólares en gasolina. ¿Dónde? Solo aquí, en Nissan of South Bay. Señor padre de familia que está buscando un carro para regalarle a su hijo que va al colegio, a la universidad, tengo el carro perfecto para usted, este maravilloso 2006 Honda Civic EX por solo 6.999 dólares. Sí, sí, lo ha escuchado bien, con quemacocos, comodísimo, super ahorrador de gasolina, por el exclusivo precio que solamente encontrará aquí de 6.999 dólares. Llama al teléfono que aparece en pantalla o visítanos y haz una prueba de manejo por la que te llevarás una tarjeta de gasolina de 25 dólares. Solo aquí, en Nissan of South Bay. Otro hermosísimo 0 millas, recién salido de fábrica para que tú lo arriendes, este bellísimo 2016 Nissan Altima. Equipado con la última tecnología, controles en el volante para que no te despistes de la carretera ni un solo segundo. Encendido con botón para que no tengas que buscar en el bolso las llaves, para mí eso no tiene precio. Y todo esto lo puedes arrendar por solo 79 dólares al mes más impuestos. Solo 79 dólares al mes por este carro nuevecito. No te lo pierdas y llama al teléfono que aparece en pantalla o ven a visitarnos a Nissan of South Bay. ¿Trabajas por tu cuenta y no tienes número de seguro social, pero tienes un numerotín? No te preocupes, aquí calificas, puedes venir a Nissan of South Bay y llevarte cualquiera de nuestros carros. ¿Amas tu carro pero odias tus pagos porque estás pagando 500, 600, 700 o más dólares al mes? No te preocupes, nosotros estamos aquí para ayudarte. Ven a visitarnos a Nissan of South Bay y nosotros te refinanciamos tu carro para que te ahorres muchísimo dinero y te puedas quedar con él. Pero si quieres cambiar y prefieres este maravilloso 2009 Honda Civic SI, aquí lo tenemos compacto, súper ahorrador de gasolina por solo 79 dólares al mes. Lo escuchaste bien, 79 dólares al mes, solamente lo puedes encontrar aquí en Nissan of South Bay, así que llama ya para hacer tu reserva. Y para ti que te gusta la vida nocturna, te gusta salir a pasear, ir a los mejores restaurantes, pero también te gusta ahorrar y tienes una novia que se merece que la lleves a pasear en un carro elegante, que mejor que este 2006 Honda Accord, compacto, moderno y súper ahorrador en gasolina. Y el precio, no te lo vas a creer. Por el bajísimo precio de 5,999 dólares, puedes hacer tuyo este 2006 Honda Accord. No te lo pienses más y llama ya al número que aparece en pantalla o ven a visitarnos a Nissan of South Bay porque además, si vienes a visitarnos solamente por probar este carro o cualquier otro, te regalamos una tarjeta de gasolina de 25 dólares. Amigos, gracias por seguir con nosotros. Soy Silvia Kahl y les traigo otra oferta que no van a poder rechazar. Es este bellísimo 2016 Nissan Rogue que puede arrendar usted ahora mismo solamente por 89 dólares al mes más impuestos. Sí, sí, ha escuchado bien. 89 dólares al mes por este SUV que está equipado con todo lo que usted le puede pedir a un carro. Botón de arranque, cámara retrovisora, mandos en el volante, todo lo que usted necesita. Así que llámenos ahora mismo al teléfono que aparece en pantalla o venga a visitarnos a Nissan of South Bay. Nissan of South Bay está convenientemente ubicado sobre el PCH muy cerca de Hawthorne Boulevard, aquí en la hermosa ciudad de Torrent. Ven a visitarnos ya o llama al número que aparece en pantalla. Gracias por continuar con nosotros. Mi nombre es Silvia Kahl y señor, señora, si usted ha tenido problemas con su crédito, ha tenido reposiciones, bancarrota o por cualquier otra razón no tiene crédito, no se preocupe. Porque aquí en Nissan of South Bay le ayudamos a repararlo de manera totalmente gratuita y además nuestros trabajadores le ayudarán en español, en su idioma. Pero si quiere pagar su carro así de una y no tener que deberle nada al banco, tenemos otras opciones. Como esta por ejemplo, este 2005 Honda Civic que usted podrá llevarse por el increíble precio de 5.999 dólares. Sí, sí, lo ha escuchado bien, 5.999 dólares. Aquí, llamando a este número que aparece en pantalla o venga a visitarnos a Nissan of South Bay. Nissan of South Bay es la casa del cero, 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 cero. ¿Y por qué tantos ceros? Porque tenemos 0% APR para clientes bien calificados, cero pagos por 90 días para que no tenga que preocuparse en pagar por tres meses, cero de enganche y cero para salir manejando. Así que no se lo piense más y venga a Nissan of South Bay. Y si lo que usted está buscando es manejar un carro nuevo, por supuesto que aquí también lo tenemos, como este precioso y llamativo 2016 Nissan Sentra S. Un carro con cero millas, con la última tecnología, cámara retrovisora, pantallas de control, todo lo que usted pueda buscar en un carro nuevo y arréndalo por tan solo 69 dólares al mes. ¿Cómo lo oyen? 69 dólares al mes por un carro totalmente nuevo, moderno, precioso, limpio y llamativo. Aquí en Nissan of South Bay, llame al teléfono que aparece en pantalla o venga a visitarnos. Y tú que nos sigues viendo, ¿quieres saber cómo ganarte 25 dólares en gasolina por no hacer nada? Simplemente ven a vernos aquí a Nissan of South Bay y prueba cualquiera de nuestros carros. Nosotros te daremos una tarjeta de 25 dólares en gasolina. Puedes probar también este maravilloso 2010 Chevy Impala, con pocas millas, certificado por nuestros mecánicos, limpio y bello. Pero lo más espectacular, el precio. En cualquier otro dealer te lo darían por 120 dólares al mes. Nosotros te lo ofrecemos por solamente 59 dólares al mes. ¿Has oído bien? 59 dólares al mes. Llama ahora al teléfono que aparece en pantalla o ven a visitarnos a Nissan of South Bay. Gracias por seguir con nosotros. Mi nombre es Silvia Cal y recuerda que si eres de esos que aman su carro, porque lo han tenido uno o dos años, pero odian sus pagos, porque estás pagando 500, 600, 700 o más dólares al mes, nosotros aquí en Nissan of South Bay te podemos ayudar. Nuestros profesionales en tu idioma te lo refinanciarán para que te ahorres muchísimo dinero y puedas quedarte con tu carro. Pero si quieres cambiar de carro, aquí te presento este maravilloso 2008 Zion XB. Para los que quieren estar en la onda, un modelo único, ahorrador en gasolina y por un precio que no te vas a creer, 6,999 dólares. Sí, sí, como lo estás oyendo, lo pagas de una y te lo llevas por solo 6,999 dólares. Así que no te lo pienses más, llámanos al número que aparece en pantalla o ven a visitarnos a Nissan of South Bay. ¿Quieres hacerle un regalo a tu hijo o a tu hija que jamás va a poder olvidar? Pues aquí te presento este 2013 Honda Fit Sport. Un carro compacto para que no tengan problemas de aparcamiento, súper ahorrador de gasolina. Sí, sí, este carro literalmente huele a la gasolina y se pone a caminar. Así que tendrás la tranquilidad de que estás pagando poco en gasolina y además en los pagos mensuales, porque vas a pagar menos de lo que le pagas a tu hijo por un celular. Solamente 79 dólares al mes. Un carro equipado con todo lo que tu hijo necesita. Así que llama ya y apártalo. Además, si vienes aquí a Nissan of South Bay a hacer una prueba de conducción, te damos una tarjeta de 25 dólares en gasolina. Solo para ti. Llama ya al número que aparece en pantalla. ¿Trabajas por tu cuenta y no tienes número de seguro social, pero tienes un número TIN? No te preocupes, aquí calificas. Puedes venir a Nissan of South Bay y llevarte cualquiera de nuestros carros. Yo soy Silvia Kall y es un gusto seguir presentándote estas ofertas, porque aquí nunca paran. Por eso te quiero presentar este 2011 Nissan Juke SV. Compacto, equipado con todo lo que necesitas. Puedes incluso conectar tu celular para que puedas escuchar tu propia música. Perfecto para ti o para regalárselo a alguien, a tu mujer, a tus hijos, incluso a un amigo, porque el precio es tan bajo que podrás regalárselo a tu vecino si quieres. Sí, 79 dólares al mes. Ya lo sé, es increíble. Pero sí, aquí en Nissan of South Bay te lo puedes llevar por 79 dólares al mes. Solo para ti, llamando a este número que aparece en pantalla o viniendo a visitarnos. Nissan of South Bay es la casa del cero, 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 cero. ¿Y por qué tantos ceros? Porque tenemos 0% APR para clientes bien calificados. Cero pagos por 90 días, para que no tenga que preocuparse en pagar por tres meses. Cero de enganche y cero para salir manejando. Así que no se lo piense más y venga a Nissan of South Bay. ¿Qué te parece este 2004 Lexus RX 330 con asientos de piel, quemacocos, radio, espacio para toda la familia y mucho más por solo 59 dólares al mes? ¿Has oído bien? 59 dólares al mes y te llevas este SUV a tu casa hoy, llamando al número que aparece en pantalla o ven a visitarnos a Nissan of South Bay. ¿Eres amante de la montaña, de la nieve, de los deportes de riesgo? ¿Necesitas un 4x4? Esta 2006 Toyota Tacoma es perfecta para ti. Además, limpia por dentro con espacio para echar tu moto, tu bici o si te quieres acampar. Allá atrás puedes echar lo que quieras y lo mejor, por solo 79 dólares al mes. Menos de lo que te gastas en un celular, 79 dólares al mes. Llama ahora al teléfono que aparece en pantalla o ven a visitarnos a Nissan of South Bay. Y si lo que usted está buscando es manejar un carro nuevo, por supuesto que aquí también lo tenemos. Como este precioso y llamativo 2016 Nissan Sentra S. Un carro con 0 millas, con la última tecnología, cámara retrovisora, pantallas de control, todo lo que usted pueda buscar en un carro nuevo. Y arréndalo por tan solo 69 dólares al mes, como lo oyen. 69 dólares al mes por un carro totalmente nuevo, moderno, precioso, limpio y llamativo. Aquí, en Nissan of South Bay. Llame al teléfono que aparece en pantalla o venga a visitarnos. Nissan of South Bay está convenientemente ubicado sobre el PCH, muy cerca de Hawthorne Boulevard. Aquí, en la hermosa ciudad de Torrent. Ven a visitarnos ya o llama al número que aparece en pantalla. Señora, y para usted que tiene hijos, que tiene que llevarlos a la escuela, al supermercado y necesita un carro espacioso, ¿qué mejor que este 2009 Subaru Outback? Con asientos de piel elegantes, con calefacción incluida para esos días de frío. Espacio en el maletero para meter sus maletas, que no le caben ahí, las puede poner arriba. Te lo tenemos todo preparado. La radio con el CD y tan solo por 79 dólares al mes. Y lo mejor, si viene a ser tan solo una prueba de manejo, se lleva una tarjeta de 25 dólares en gasolina. ¿Dónde? Solo aquí, en Nissan of South Bay. Señor padre de familia que está buscando un carro para regalarle a su hijo que va al colegio o a la universidad, tengo el carro perfecto para usted. Este maravilloso 2006 Honda Civic EX por solo 6.999 dólares. Sí, sí, lo ha escuchado bien, con quemacocos, comodísimo, super ahorrador de gasolina, por el exclusivo precio que solamente encontrará aquí, de 6.999 dólares. Llama al teléfono que aparece en pantalla o visítanos y haz una prueba de manejo por la que te llevarás una tarjeta de gasolina de 25 dólares. Solo aquí, en Nissan of South Bay. Otro hermosísimo, cero millas, recién salido de fábrica para que tú lo arriendes, este bellísimo 2016 Nissan Altima. Equipado con la última tecnología, controles en el volante para que no te despistes de la carretera ni un solo segundo. Encendido con botón para que no tengas que buscar en el bolso las llaves, para mí eso no tiene precio. Y todo esto lo puedes arrendar por solo 79 dólares al mes más impuestos. Solo 79 dólares al mes por este carro nuevecito. No te lo pierdas y llama al teléfono que aparece en pantalla o ven a visitarnos a Nissan of South Bay. ¿Trabajas por tu cuenta y no tienes número de seguro social, pero tienes un numerotín? No te preocupes, aquí calificas, puedes venir a Nissan of South Bay y llevarte cualquiera de nuestros carros. ¿Amas tu carro pero odias tus pagos porque estás pagando 500, 600, 700 o más dólares al mes? No te preocupes, nosotros estamos aquí para ayudarte. Ven a visitarnos a Nissan of South Bay y nosotros te refinanciamos tu carro para que te ahorres muchísimo dinero y te puedas quedar con él. Pero si quieres cambiar y prefieres este maravilloso 2009 Honda Civic SI, aquí lo tenemos con un pacto super ahorrador de gasolina por solo 79 dólares al mes. Lo escuchaste bien, 79 dólares al mes, solamente lo puedes encontrar aquí en Nissan of South Bay, así que llama ya para hacer tu reserva. Y para ti que te gusta la vida nocturna, te gusta salir a pasear, ir a los mejores restaurantes, pero también te gusta ahorrar y tienes una novia que se merece que la lleves a pasear en un carro elegante, que mejor que este 2006 Honda Accord, compacto, moderno y super ahorrador en gasolina. Y el precio, no te lo vas a creer, por el bajísimo precio de 5,999 dólares puedes hacer tuyo este 2006 Honda Accord. No te lo pienses más y llama ya al número que aparece en pantalla o ven a visitarnos a Nissan of South Bay, porque además, si vienes a visitarnos solamente por probar este carro o cualquier otro, te regalamos una tarjeta de gasolina de 25 dólares. Amigos, gracias por seguir con nosotros, soy Silvia Kahl y les traigo otra oferta que no van a poder rechazar. Es este bellísimo 2016 Nissan Rogue que puede arrendar usted ahora mismo solamente por 89 dólares al mes más impuestos. Sí, sí, ha escuchado bien, 89 dólares al mes por este SUV que está equipado con todo lo que usted le puede pedir a un carro. Botón de arranque, cámara retrovisora, mandos en el volante, todo lo que usted necesita. Así que llámenos ahora mismo al teléfono que aparece en pantalla o venga a visitarnos a Nissan of South Bay. Nissan of South Bay está convenientemente ubicado sobre el PCH muy cerca de Hawthorne Boulevard, aquí en la hermosa ciudad de Torrance. Ven a visitarnos ya o llama al número que aparece en pantalla.